Pedazo de temblor Pedazo de temblor, eh Concepción Se movió, ahí es esa ventana y se movió, pero Pegó un tremendo remesón Un tremendo remesón Ahí sí, o el Tyson Sigue temblando Les dije yo, oh, papá Pedazo de temblor Pensé que era el Tyson que está Fácil 6 Más de 6, ah Mira Sigue temblando Oye, no será terremoto en otra parte Y aquí estamos tocando un lado, ¿no? Esa radio la tengo siempre yo en la emisora, pero tú me la cambiás ¿Por qué no la colocáis en la radio? Tú la cambiás ¿Puedes cológarla? El hijo está escribiendo, se está moviendo Oye, se movió esto, pero Súper ahí Colócate en la radio, vio, vio, por favor, amor Y eso se movió completo, viejo Y yo después pensé que ¿Qué era el Tyson? ¿La antenita? ¡List! ¡Fuerte, fuerte, temblor! ¡Astú, hostia, me! Quizás la tiene escena M Muy fuerte, temblor Se movió esto, pero súper ¿Qué número es? ¿Cómo en la 100 está? No veo nada ¿Estás en la M o en FM? ¿FM? No sé, búsqueda En FM tiene que estar ¿FM? Ya, en la 100 ¿Puedes ver ahí? ¿100? ¿Puedes ver el número? Está en 100, ¿no? Sí, está en 100 Ahí está en 100 No, mi amor, ¿no? Sí, no, la rampa Ahí, por el rumbo Allá, mi amor Allá Un poquito más Ahí esta Fue decidido Más bien En dos ahrendas La primera Bastante más leve Y la segunda Con ruido subterráneo Y un movimiento Más intenso Breve Pero Más fuerte Al menos El suministro eléctrico Se ha mantenido Estable En la región del Bío Bío, no se reportan por ahora situaciones que tengan mayor grave que la región del Bío Bío. Nosotros estamos desplazándonos a esta hora para hacer un recorrido y poder cuantificar, poder verificar la situación por lo menos del suministro eléctrico y de los otros servicios que por ahora se mantienen completamente operativos en Concepción. De acuerdo, Sergio, se primero, Mauricio Gándara ahora y estamos con Franco Hernández para que nos amplíe también la información en qué lugar te encuentras, Franco Hernández, te escuchamos. Así como están, efectivamente estamos a esta hora en la comuna de Coronel, vale decir, unos 20 kilómetros más al sur de la comuna de Concepción, lugar que el movimiento telúrico también sacudió a las casas, al menos de todas estas zonas, incluyendo gran parte de la región del Bío Bío. Un movimiento telúrico bastante fuerte que se ha tenido posterior de este con otro, un movimiento en especie de filante que estuvo también...